¡Echo de los Palabras! ¡No más fuerza! ¡Echo de los Palabras! ¡No más fuerza! ¡No más fuerza! Y ahora, porque tú lo pides, para trabajar por toda la región de Guanuco, ¡se hace presente! ¡Un hombre trabajador, honesto, luchador! ¡Él es Cayo Rojas Rivera! ¡Porque el pueblo lo pide! Dices que no crees, dices que ya no más, mentira, mentira, hoy sí será verdad, El cambio, el cambio, vendrá con Cayo Rojas ¡Basta ya, carajo! ¡Deje ya de mentir! ¡Basta ya, carajo! ¡No queremos seguir! Con falsas promesas, engaño, nada más, urgente por el cambio, a Cayo apoyaremos ¡Pero claro! ¡El pueblo le da su respaldo! ¡Adelante Cayo Rojas! ¡Con pasos firmes! ¡Rumbo al gobierno regional! ¡Eso! ¡Alégrense! ¡Porque pronto llega el triunfo! ¡Échale! Dices que no crees, dices que ya no más, mentira, 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 hoy sí será verdad, El cambio, el cambio, vendrá con Cayo Rojas ¡Basta ya, carajo! ¡Deje ya de mentir! ¡Basta ya, carajo! ¡No queremos seguir! Con falsas promesas, engaños, nada más, por toda la región, el arbolito marcaremos Tal vez estarás pensando, que siempre todo será igual, mira bien con quién vamos hoy, con Cayo Rojas al triunfo Tal vez estarás pensando, que siempre todo será igual, piensa bien y marcaremos el arbolito del triunfo ¡No, no, no! ¡No todos son iguales! Cayo Rojas Rivera, es honesto, trabajador, humilde como tú ¡Échale! Esa palma, 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 palma Y todos arriba, 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 arriba ¡Basta ya, barma, palma, 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 palma! ... Teguanungo, Tingo María, Aucayacu Y nos vamos, nos vamos, nos vamos A todo el Valle del Monzón Cachicoto Echa, echa, ey, ey, ey Esa vueltecita La gente que apoya a Cayo Rojas Con fuerza, con fuerza Todos unidos Arriba, arriba, ey, 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 ey Se viene el cambio Y todos marcaremos el arbolito Con firmeza decididos Así, 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 así Palmas y palmas y palmas y palmas Échale Otra puertecita, ey Ey, 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 ey Goza, goza Y se levanta el pueblo Para apoyarlo A Cayo Rojas Rivera Sentimiento Vocular 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 Enしま A